Hola chicos, acá se han visto en un nuevo gameplay, estamos con Willy y con Lobo Un poco de spreni, bueno saluden ratas Que mundo, gente Hola gente Y Lobo, ¿por qué no saludas? ¿Es de mala ocasión? No me gusta Yo tengo arco hechizado Pero entonces, Willy, venga a mi isla Bueno, apenas se encuentre la salida Tengo la de flechas y la de arcos Mata a Willy y Rex Mata a Willy y Rex, niña rata A ver, tengo... Todavía ni mi equipo Ay, no tengo casi nada Fuck Fuck, man Estoy full diamante, marica Bueno, a mí me falta pechera Willy, ¿usted ya está pasando? Tengo pechera Si quieres hablar Sí, hola Bolaños, vigíleme Sí, ahí estoy Haciendo, intentando hacer el puente Listo, yo ya lo hice Ayúdenme, marica, en serio Pasarás la isla de este, marica Ya vamos, ya vamos No sea tan piro, Bolaños No me quite las cosas No, venga que tengo nada de armadura Bueno, yo tampoco, yo tampoco No para nada Usted no... Viene, 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 ojo ¿Quién viene? El que está por su isla Ah, Bolaños tiene flechas Ya voy, espere, espere Sí, sí, tengo Pero no retrocea, retrocea Porque ahí viene uno Ahí viene, ahí viene, ahí viene A ver que le diga Un amigo que hice de a ti Y lo mante Es que lo tomo la gente Por eso Haceme flechas rápido Ya voy, espere Eh, tome Lo voy a pasar Yo no presto a remuerzo, marica Espérame, saco de esto Ya, cuidado, cuidado Espalda, espalda Espalda, espalda Bolaños Hacia la isla de este, marica Willy se murió No, Willy está ahí Ojo, no Casi Ya estamos todos acá Ojo, ojo Uff El arquero Me llaman El archer Que malrampo Oh, se cae Ah, me caí, marica Eh, podemos ver Que lo veo Un pequeño imbécil Listo Luego, pedazo de huevos Lobo, avicen, o sea Sí, lobo Espectenos Espectenos Sí, espectenos Sí Nada, marica Ya ganaron Tío, solo un año Ah, ya ganamos Que no es un man, Willy Tenemos que ganar Busquemos Listo Vamos a este pirón Ya le digo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, lobo? Pérez Ahorita, ahorita Luego nos hace El trama Y dice que está En un lado Pero nos matan Me caí ¿Se cayó? Se cayó Se cayó, marica Los maricas somos la persona Los maricas Ay, cómo se pudo caer Marica, esta la ganábamos No es seguro Esta la ganábamos Este ya está muerto Piro La ganábamos Tira Pero bueno, sí Pero venga Ayúdenme, ayúdenme ¿A dónde están estos manis? Vaya, el man Vaya hacia el centro Y ahí ya se puede Ubicar rápido, güeyon Ya, ya estoy en el centro Y vaya hacia la esquina Espere, espere Cojo flechas Cojo flechas, eso Espere, espere Todavía no se vaya a dejar ver, güeyon Vaya, rápido, rápido, rápido ¿Dónde está? Vaya hacia... ¿Dónde está? Salga por la puerta Que está a su derecha ¿Ya está? Sí Ahí lo voy, ahí lo voy a ver ¿Dónde? Va a salir de esa casa Haga shift ¿Cuál caso? Esa, véala Véala allá Voy a ser un poquito visto Ah, qué pase, qué pase, qué pase, qué pase Me vio A ver, vamos a hacer ¿Cómo que estoy escondido? Yo la hice cuando ya Uy, no Espere Espere, espere, espere No se salga, güeyon Shift, shift Toma, venga, shift Ya, ya, ya Estoy en otro lado Parce, a mí no me dijas Ya, 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 ya Ah, pirón Se escondió ahí Venga Ya otra vez No me te despedan Uy No, espere que Es, ese man Siempre se va a esconder Obviamente Se va a tratar de Escoge más Uy, tira, tira El arco Fuck A mí Espero, espero Es que si no ganó esta partida ¿Te imaginas? No me pongo yo la marica, está regana Pero, ¿y dónde está el otro? ¿Solo que hace mal? No, quedan tres jugadores, ¿no? ¿A lo bien? Sí, queda tres Ya me parece que Willy Ring consiguió Es que yo sigo vivo, güey, güey Entonces Estoy metido como en el fondo Donde no hay luz, parece, pero no me muerto Recuerda lo que nos pasó en la otra vez, ¿no? Sí ¿Qué, hermano? ¿Cómo que me seguía dando así, repaila? Parce, pero a lo bien, yo sigo vivo No me puedo mover de dónde estoy Marica, güey ¡Uh! ¡Que me muero! Me asusté re esto, güey ¿Qué? ¿Qué tal que yo gane? Pues yo creo que sí Se sigue así de bubeado Marica, matelo, matelo, güey, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a hacer puente hasta acá ¿Dónde está usted? No sé, no sé dónde estoy ¿Se me ve? No, marica, no sé dónde está Yo creo que no me veo Ay, marica, hay un dragón El que le está dando al... Al castillo Le está botando fuego ¿De qué habla, perso? Marica, vean el dragón Dejen la marihuana, güey Hay un dragón dándole Te lo juro Sí, ahí hay un cofre, marica ¿En el dragón? Sí, marica ¿Arriba del todo? Sí, debe ser recheta A ver Pues tiene que treparse O sea, yo no sé si te vea el dragón Sí, 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 lo veo Hasta la puta mierda Es que necesito bloques Muchos bloques Por eso no va a poder Sí, sí, sí Si voy al centro, sí Me muero El man está cruzando puentes Maricas Para que sirva de estado ¿Está al centro? Vá hacia el centro Vá hacia el centro Vá hacia el centro Ya, ya, ya voy lleno Llego al centro Tienes pala de diamante Y full diamante ¿Tú crees que... Bueno, yo no voy full diamante Pero me voy a comer No, manzana de oro Ah, no, no, no Full diamante Ya, comas, mate Dijo Comas, yo Parece que el año Es que taca usted Juanfe No fue suficiente Ay ¿Qué? No, diga Cuál años Bótese, weón Bótese Porque la madre No, no, no ¿Por qué? ¿Qué, güey? Yo estoy bugueado, weón Entonces creo que yo gano Eso se suicida Bueno, pero primero Necesito ver Qué hay en ese dragón Hágan Antes de No, como mierda, weón Yo tiré a un, weón Me cae relámpada Ay, no, es un weón Y Willy también Pero yo sigo, digo No me jodan Sí, Willy Que sigo bugueado, weón No, pero es que Willy va a ganar esta partida Primera vez que juega Y primera vez que gana Maritas No olvido, vión ¿Dónde es, Willy? ¿El lobo, el cofre? Eh, mientras Hacia acá, hacia acá, hacia acá ¿O sea, a otro lado? Sí, hacia allá ¿Hacia allá? Sí Hay uno en una ala No sé si lo vea ya No sé Espere Ahí está, arriba en la cabeza Uy, qué gonorrea ¿Qué hay? Nada Y al lado En una ala En una ala Uy, ya lo vi Uy, pero ese está como difícil Ay, madre mía Está re fácil Bueno, la de Dios Hacia escaleras Hacia escaleras Pegadas a la pared Uy Los bloques A ver ¿Qué si tuviera agua? Pues vaya picando Los bloques de madera Ya, tú tranquilo Uy, eso no era Qué madera ¿Qué? Cómo me muero media hora Bueno No pasa nada Ya se va a salir Ahí ¿Qué mierda? ¿No hay nada? No Bueno, este seguro Ay Bueno, gran victoria ¿Cuánto aquí no va a ganar? Ya se va Ay, acá donde cofre el gran res A ver A ver ¿Abajo el cofre? Supongo Ah, y entre las maticas esas Sí, sí lo vi Uy, sí Hay tres cofres en la isla Pues a mí me parecieron tres Por lo menos Listo, tengo así armadura de diamante Ay, no, pues Enteras Pero es un poquito del Ya El games al Ah, fógueme esto Willy, entonces ¿Qué planeas hacer, Willy? Eh, no sé Pero ya empecé ¿Cómo? ¿Construir? Ah Mi casa es una Es que estoy muerto Me mataron Me mataron Luego ya se murió Luego se murió Está en mi isla Llefe puta Mira la realidad Ya que se fue Fue un diamante Un parida loca Chica, yo Es que es un marita Willy No No, no Ya me mató O sea, ponemos Que decir que te mato Un noob Willy, yo ya estoy contigo ¿Listo? ¿Dónde? ¿Atrás? Sí Sí Camila hacia allá Matamos A los que se nos aparezcan A ver Willy Ring con 10 Pues Ojo Eso Ojo Construye Esas vainas Que se caen Pues Baila Quedan 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 No sé Quedan 5 Sí Quedan 5 No Espectenos Sí Estoy Ayúdenos Ratiña Acá había algo No Yo Construyo Usted Hay otro Team ¿Hay otro Team? Sí De 5 Mentira No, ahora De 10 Pilos les van a tirar flechas ¿En serio? ¿En serio? Sí O sea, cuánto me importa No, mentira Es el cabrón Ojo Willy, acá abajo hay uno ¿Dónde? Abajo ¿Quién es el que está oyendo El puto micrófono? Sí Yo Es el cabrón Parecía como No sea imbécil Willy No, no lo hace ahí Lo bobo Lo bobo Deje ese puto micrófono quieto Ya, ya, ya Vea, este man Ni está jugando, parce ¿Cuál? Ya, no hay que mate Ya lo mate No tenía nada Pues si tenía Y no me dejó nada Qué basura Tenía hasta una pichera De diamante Y no me dejó nada Pero si usted lo tiene Pero pues no sé Si tenía una pichera Debería tener más cosas ¿No? Ah, ya está el team Sí Y si lo veas Y ahí hay uno intermedio Marica Está como Te lo camuflado Y le van a dar por detrás Bueno, y si ¿Quién puede? Que le pego la flecha En un palo En un palo Yo ¡Oh, Willy, 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 Willy! Ojo, ojo ¿Qué hago? Pues esconderse Se le están cruzando Cuantas más, Marica Yo Solo leí dos flechas Estas Desgraciadas Uf, se las han pensado Es que ese se la comió Y la masticó De hecho Uf, ese se la sigue masticando Le gustan las flechas De comida De comida Con flechas Ya le están kilométricas Ya le tengo más flechas Les van, les van Willy A la de Dios ¿Qué pasó? ¿Qué a la de Dios? Esto depende de usted y yo Si no, pues morimos Años, espere, 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 espere Ven, adelante Estás con Me van a tirar Me caí Me caí Siento espectador, güey Ey, que me tiran Si yo me pongo en medio del mal ¿Qué pasa? No, no tira las flechas Póngase en medio Póngase Mira, te comenta, Willy Que me acabaste de tirar Willy, marica Se le van a botar Willy, bótenlos, marica Willy, rincón Acabo con la vía Bótenlos, bótenlos, marica Bótenlos, bótenlos Con huevos hechas Tengo que No tengo, Willy Me ha suicidado Qué gallo Y otro se va a jugar Vamos a ver ¿Qué mapa estamos? Eh, no sé ¿Cómo se llama? Fantasy Fantasy Tengo enterper Voy al centro Voy al centro ¿Ya? Hay un cofre Pero No, pues coja Coja marido Ya, ya, ya ¿Lo ha cogido? ¿Qué cofrecito Bámen? Lindo Ya, yo creo que Me voy al centro ¡Ay! Que me Ah, que me Ah, acá hay uno Acá hay uno Lo puedo matar Lo puedo matar No, es que se me está re loco ¿Por qué? Se va a punta de puñetados Y lo mata Mate, mate a uno Mate a uno Bien Y estoy Estoy que me muero Estoy que me muera Manzanita de oro Por si me viene alguien No, nadie Tengo arco A ver Tengo unos zapatos Me falta un casco Me disparan Me disparan Me disparan Me mataron Me disparan de todos lados Y me largo para el centro Chao Oigo pasos Tengo miedo Lobo En el centro hay alguien Estoy viendo, estoy viendo No, no hay nadie Sí, como que no, piro Es que no está No, me querí No, me querí Estaba Uy, están disparando Piro, piro Están disparando Me Dos, tres corazones Control Q 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 Lo encasco No Alguien se lanzó Con derp No Suba, suba Suba ¿Dónde está? Suba marita ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ese man? ¿Qué tiene ese man que yo no tenga? No sé, no sé ¿Pero dónde está? No lo veo, marica Creo que marica Se ve como a la punta de la No, la encendé Creo que no se ve No sé Creo que Había lanzado en derp Uf, no, no, no Aquí no hay nadie ¿En el centro no hay nadie? ¿Cómo que no, piro? Solo está usted, marica No, que acá hay uno Ah Luego, como siempre me la quiere liar, ¿no? Pero ¿dónde está, marica? Que no lo veo Ya lo maté, vea Uf, será parte ¿Qué está haciendo? Uf, uf, uf Tengo mío Tengo mío, luego Tengo mío A ver, yo le digo Quedan cuatro Uf Oh, creo que se pasó, ¿no? Quedan Ah, no, no Quedan tres ¡Túmbelo! ¿Túmbelo tiene arco? Sí, ¿dónde está? Ahí, ese es Y lo salva ¡Uy, no! ¡Qué chipón! Dele, 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 duro Esa mía Lo tumbé ¿Cuánto existía? Tres manitas Quedan dos, quedan dos ¿Qué partida? ¡Ay, lo que está pasando! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está pasando atrás suyo Eso Dele, dele No le doy Se más visco que la madre Uf, se lo enchufó en toda la jeta ¿Dónde está el otro lado? No, no lo veo, marica Solo queda usted y ese man ¿Serio? Sí, sí, solo quedamos dos ¿Me la juego? Dele, 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 dele ¿Dónde está? No, 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 no lo agote No la agote ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me la juego, 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 me la juego ¡No, no! ¡Fuck you, man! ¡Gané! ¡Gané! Por lobo Y por Todo ¡Todo! ¡Tiririam! Bueno, Leon, ¿qué mapa estamos jugando? Crash Crash Bandicoot Oh, qué lindo Qué lindo mapa Qué lindo todo ¿Cuál es el plan, lobo? No sé ¿Ir al centro? ¿O matar a los que están al lado nuestros? ¿O qué? No sé, marica Es que ir al centro es muerte segura Tienes razón Mentirame, María Oh, man No me salió ni un underperr Fuck, man ¡Gané, nigga! ¡Ay, fuck you, man! ¡Ay, fuck you, man! ¡Ay, fuck you, man! ¡No, man! ¡Quién, nigga! ¡Yes, holy man! ¡Fuck you, man! ¡Eh! Yo creo que me la juego yendo al centro Ay, esta es marica, se va a morir No, 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 relajado Ya llegué Pero llegué a Como una plataformita Que acá hay un cofre Y no me salió nada Bueno, una pecherita de diamante que no está nada mal Una pecherita Ay, empatan Lo que se llama Zapatos A ver que no haya Ostras ¿Qué pasó? Nada Lo mataron No, al avisarme no nadie lo mata Me entera ¿Dónde está lobo? No salió de mi casa Ay, lobo Ay, lobo, ¿cómo ha sido? Yo ya estoy en el centro Ya, ya estoy acá en los cofres Me voy a armar como si me hubiera un manchana Voy a dejar esto, esto, esto Esto, 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 esto ¿Usted qué necesita y les llevo? Pechera ¿Qué? Espada Casco Casco ¿Y ya? Sí ¿Qué espada tiene? De diamante ¿Espada de diamante? Sí A ver, no me jodo ¿Tiene todo, todo de diamante tiene? Sí El resto es bien Eh, aquí Yo, yo no tengo casco de diamante No hay casco de diamante No hay casco de diamante Para ti Para ti Me está viendo Estoy haciendo un puente Y piedra No me vaya a tumbar A ver No me voy a nadie Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Ya lo vi Ya lo vi Relajado Cúrame Cúrame Hágale Le doy Vea Le di casi un cuarto De mil flechas O casi un medio Digo 57 flechas Vea Esta espada es mejor Que la de diamante Este arco es el mejor Un mechero Eh Cinco manzanas de oro Pupi Esa marica está ya Vea Vea Todo lo que le dejé Todo es útil Uy Ostras Ahí me pego un pepazo Venga Yo dime acá Eso hago Eso hago Uf Que le doy bien el aire Al otro Al otro Al que está en la máscara Uy Uy Espera que No nos tenemos que confiar Acá hay uno que está pasando Le di Lo tiré ¿Lo tiró? Sí Bueno Tres jugadores vivos Cinco jugadores vivos Digo Quedan Nosotros dos Esos dos ¿Quién más? Y allá hay uno Allá El de la manzana De la manzana Listo Usted entra Ya Oiga Vea Le doy Le doy cosas Este arco Que tiene punch Ya lo tengo Bueno Un mechero Cinco Cinco Manzanas de oro Tiene fuego No sé Sí Mechero Mechero Yo Espera 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 Quítese Creo que puede servir De algo Si hago esto Y entra Dice a la brecha Por ahí ¿O qué? Ah Sí Pero no Eso se quema Eso se quema Es lana La brecha No se va a quemar La brecha No se va a quemar ¿Qué tal que sí? ¿Qué no? ¿Qué tal que sí? Bueno Yo lo hago primero No No Quítese No Quítese Es mi idea No ¿No se quedó? No No Bueno No No sé Qué más emociones Marica Apague esa mierda Es que sí se quemará Venga ¿Y el otro? ¿El otro está escondido ¿O qué? ¿El de la manzana? Sí Vea Lo está haciendo Cuentillito No ¿Cuántas fechas le quedan? No las gasté todas ¿No? O sea Pendejo 39 28 Uy Se le metieron allá A la casa Mataron a uno Sí Quedan Dos Esos dos Y ya Ay A ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No hacemos Venga Uh Le di Le di Ojo Uy 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 Me la quedo Dele Dele Uh Le di Le di Pero no se cayó ¿Me la juego luego? No 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 Bueno No me lo iba a jugar acá Pero no Es que me emocioné Oh Le di Vea Ese Ese Es gracioso Está campeando De la manzana No perdamos el tiempo No perdamos el tiempo con este pendejo Comida Tengo ocho pancitos Uy Cuidado Cuidado Me estando Me estando Oh Me la comí Uy Se la metí Otra vez Dos veces Marica A ver Uff No ¿Qué hacemos lobo? No sé marica Está re complicado Sí Hay dos ahí Es que ese se está asegurando De todo Uff Le di Venga ¿Sabe qué? Manténgalos ahí Mientras que hago una cosa Si logro hacer Ay no Es que no hay experiencia No 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 hay experiencia Venga rápido Marica No tengo tantas Sechas Se me están acabando Tengo un 30 Oh Marica Llegó acá ¿Ya llegó? Sí Perdón No No se ha pasado acá Está en el cubo En este cubis ¿Sí lo ve? De el tag Uy Sí 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 Ojo Uff Te vi Te vi Ágale, ágale Bien Buena Bien, bien Ahora que hacemos por el 5 de punta Esto va a coger la altura y caerla Sí ¿Cogemos la altura? Pero es que yo no tengo tantos bloques Yo tampoco Como madera no sé Abajo, abajo tienen arco Bloques Yo ya tengo un stack para ustedes Si quiero Pero te busco todo tipo TNT sirve si Sí Pero bueno Si no No me gusta Así que pues las fechas no Las fechas no se incendian Lo acabamos de ver Tame listo Ahí le dejo Listo Es de madera Está ahí Son dos Pues llore hijo de punta ¿De qué habla? Estaba escribiendo No decía Son dos Yo sé Escribile Yo le llore hijo de punta Paría que matan Campero Va a quedarse ahí hasta que no vayamos Sí Team de mierda Team de cara Pío A ver veamos A ver veamos Mátenlos Mátenlos huevo Mátenlos Qué huevo de punta Mátenlos huevo de punta Lo que escribí Loca loca A ver ¿Dónde está Seman? Yo creo en ti Ay Ay loca Estás ya en las manzanitas Hágale Suba Suba ¿Más sus pecos? ¿Ah? No No ¿No vuelve a la muerte? No Suba Yo ya estoy subiendo Ah pues si tiene pico No mejor Qué estúpido ¿Pico de qué? ¿Para qué? Para picar Ah pero esto es lana No pero si vea Esto está Esto es Puede subir Vea Esto es hueco No nos ve Pero entonces Espérate Uf Es que este Los camperitos Si me la pelan Aunque los teams También Pero pues Quizás si estamos jugando Haga shift Májica Bueno Ya estoy como en el culo De De crash De crash Rikis de Májica ¿Se escuchó? Ok fui yo Rampió una lana ¿Y por qué? ¿Cómo se era en soplado? ¿Soplado? Sí Está re loco Chicos No a la marihuana Eso es muy malo No mierda No marica El hijo de puta Ya ni nos ve Y sigue ahí Mejor 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 Pases a la otra pierna Yo lo estoy haciendo Yo estoy haciendo Vaya con shift Marica No la vaya a cagar Sí relajamos De treno Que nombre tan feo Marica ¿De treno se llama? Sí No pues este No es el que vamos a matarnos Ah Ya ¿Ya? Sí Yo estoy mucho más arriba que usted De hecho no sé dónde estoy Veo 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 negro O sea Güemadre ¿En dónde me metí? El mal no se está viendo ¿No se está viendo? Sí A mí por lo menos A mí me está viendo Uh Me dio Me dio Con horreta Es mi mecánico El man El man En que Está en la máscara Sí No En la manzana Ah ya Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Oh No Lobo Me está intentando dar ¿Qué pasó? Creo que está Un poquito arriba Pilo Pilo Marica Nos va a ganar Con el equipo Es que si nos gana Pues Me emputo Güemadre Uy Me estoy disparando No fui yo O sea Pues no le disparaste Ay yo sí No se atiró Solo sonó la flecha Pilo Cúbrase Uh Qué putas Ah ¿Ese es usted? Sí Espérame Espérame No mucho Hijo de la Gran mil putos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Marica ¿Qué pasó? Te quedé el video Le sugiero que no vaya por arriba de la manzana ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no vaya por favor No vaya Mucho salvado Este desgraciado Mucho Es que mucho Se lo juro que Lo mataba Es que le estoy viendo la cara Nex VZ ¿Llegó Lobo? No vaya por ese medio No vaya por ese encéntrico Se muere ¿Cuántos corazones le quedan? ¿Todos? ¿Está ahí? Está más abajo Está aún abajo Vaya, vaya, vaya Necesito, saco un orden A ver Voy a estar por ahí Tómese otra manzana Por si acaso Le está ya dando ¿Te lavas? ¿La haces lavas? Sí Tú lo vas a hacer Marica Ahí está, ahí está Bien, 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 bien Bien Voy a acranarla Eso Metas en el agua Desgraciado Metas en el agua Podemos ver que Lo es un completo Marica Bueno chicos Like 42 Si les han gustado Estos videos Y like por Willy Que Willy Gran amigo Mejor persona Y bueno Hasta luego